Hola, ¿viste? Chica, yo invito. Lu. Gracias. Un traguito para ti. Livianito, ¿no? Para empezar la mañana. Ale, te dije ahí el tuyo. Gracias, Filipe. Marti. Tenemos a Alejandra Forlán con nosotros. Un aplauso, bienvenida Alejandra. Que nos viera a presentar en sociedad este nuevo trago, que es el despabilador. Yo lo definía un poco como el trago oficial del conductor designado, pensando en lo que va a pasar dentro de unos días, en la noche de nostalgia. ¿Cómo te va, Ale? Bien, para reemplazar a estar con ustedes. Y como vos lo dijiste, es un trago para el conductor designado y para aquellos también que quieran disfrutar de la noche sin tomar alcohol, porque no necesitamos tomar alcohol para poder disfrutar de la noche. Y bueno, fue así que realizamos este trago. Y este trago no solo para la noche de la nostalgia, sino ya puede quedar para el resto del año, ¿no es verdad? Como un fijo en la carta, ¿no? De cada boliche, ¿no? Es la idea que quede en la carta, bueno, para... Bueno, para que... Porque aparte de ser delicioso y, bueno, que quede realmente para... Para que, bueno, para motivar, para cambiar las conductas y para que, bueno, para que las personas ingieran este trago. Algo distinto, ¿no? Claro, y no se pierdan eso de formar parte de eso, de estar tomando algo, ¿no? Que no estén con el vaso de agua, que muchas veces a los jóvenes no les gusta. Claro, y aparte, ¿viste? Que como que las personas necesitan tener algo en la mano. Y bueno, entonces, este... El tema, a veces, de inseguridad, qué sé yo. Bueno, yo lo hablo como psicóloga. Bueno, eso también te lleva a tener un trago. Y bueno, esta es una opción buena. Un elemento importante. Claro. A ver, ¿por qué el despabilador? Por supuesto que tiene, como hoy yo hablaba, el destornillador, ¿no? Como un trago mítico. Y esto, de alguna manera, te hace acordar un poco de esa época. Bueno, pero obviamente con un condimento muy importante para el conductor designado, ¿no? Que esté despabilado, que esté atento, que los reflejos estén en condiciones a la hora de poder, bueno, subirte al auto en una jornada como la del 24, donde los riesgos aumentan porque hay mucho tráfico en la noche, pero después para siempre, como decíamos, ¿no? Cada vez que salís, bueno, saber que el que tiene que llevar la responsabilidad de manejar, bueno, vaya con la idea de no tomar alcohol. Claro, de verdad, siempre tenemos que estar despiertos, siempre tenemos que estar atentos, no solamente en el momento de manejar, sino en el momento de estar caminando, sino en el momento de estar en bicicleta, en moto, en todo momento usando el celular, para, bueno, para que no nos pase, ¿no? Es una conducta que nos tenemos que cuidar todos, en todo sentido, no solamente cuando uno maneja, sino la vida para que no nos pase ni un siniestro, ni, bueno, que no nos suceda nada, que nos pueda quitar la vida o quedar con una secuela, ¿no? Ale, en todos estos años que estás al frente de la fundación y demás, ¿ves avances en los uruguayos? ¿Estamos más conscientes? ¿No estamos tan conscientes? ¿Ves que hay progreso en todo el trabajo que vienen realizando? Yo creo que va muy de a poco, porque nosotros vemos, nosotros hacemos atención psicológica en la fundación, ya de que empezó la fundación, en la cual nosotros atendemos a personas que quedan con secuelas permanentes, sino también a familiares, víctimas que, bueno, son todos víctimas, porque la familia también. Cambia la calidad de vida. Cuando perdés un ser querido, todo, sí, el entorno, y bueno, lamentablemente sí, tenemos muchas llamadas, mucha atención psicológica. Y lo sufrimos, ¿no? Más, la fundación surgió por el tema de personas que quedaban con secuelas y que no sabían cómo seguir adelante, y nosotros los apoyábamos en casa, tanto mi madre como yo, para encaminarlos. Esa fue que surgieron las charlas en los colegios para que los adolescentes se concientizaran y no que vinieran después que tuvieran una secuela. Correcto, tomar los recaudos, ¿no? Claro, y después de tantos años de trabajo desde la fundación, teniendo un contacto con esta realidad, ¿dónde crees que está el mayor problema que nos cuesta tanto ese cambio? ¿Es cultural, es educativo? Tú le dijiste cultural, educativo, sí. Y aparte creo que estamos en ciertos... Nos damos cuenta como que, creo que ustedes se darán cuenta, como que está faltando un poco más de concientización, de que la familia esté más... Arriba de las cosas. Sí. Ahora, acá estamos planteando... Dar el ejemplo también, ¿no? Claro, estamos planteando dos cosas que son... que lamentablemente han ido de la mano muchas veces, ¿no? Que es el tránsito y el alcohol. Y vos hablas de los jóvenes como herramienta educativa, esto de las charlas que han surgido primero en los colegios. ¿Y qué está pasando con el consumo del alcohol en los más jóvenes, no? Porque lamentablemente a veces lo ve uno como una necesidad. Yo si no tomo no me divierto. La previa. Los datos estadísticos hablan de que lamentablemente cada vez más jóvenes comienza el consumo del alcohol. Hay datos que también llaman la atención en, por ejemplo, la división por sexo, que las chicas toman más que los varones. Los ingresos de emergencia. Que empiezan más temprano. Entonces, ¿cómo combatir estas dos realidades, no? Porque si nosotros decimos, en la educación están los jóvenes y vemos que los jóvenes están volcados al consumo del alcohol, ¿cómo se va a conciliar eso en el futuro para tener, bueno, conductores responsables, no? Sí, yo como psicóloga lo veo que hay mucha inseguridad, ¿no? En los chicos y que además... Y cosas que también como que ellos, al tener tantas cosas y van en el consumismo y tener todo a la mano, es como que necesitan sentir algo y sentir más. Han pasado situaciones que nos han llegado, cual, bueno, temas que la verdad que son lamentables, que nada, que se autoflagelan para sentir algo. Y el tema también del alcohol es desinhibirse, es llegar a la mujer, llegar a la pareja o la mujer al hombre. Es un tema, la verdad, que complicado, porque creo que cuando nosotros éramos más chicos, nos llevábamos con... O sea, teníamos como menos cosas a mano. Yo al tener todo, como que estamos mucho más... Todo más cerca. Ale, pero nosotros hablamos de alcohol, pero, por ejemplo, de repente no hay tantos accidentes de tránsito por alcohol, sino por otra, por imprudencia, por la falta de respeto al exceso de velocidad. Yo no sé si en porcentaje tiene tanta incidencia el alcohol o la falta de respeto que hay, falta de valores y un montón de cosas. Es que la falta de valores es impresionante. La falta de valores es la pérdida de los valores, es algo que realmente se está sintiendo en la población. Ahora, una pregunta, ¿ayudaría elevar la edad de consumo de 18, por ejemplo, como Estados Unidos 25? Por ejemplo, cuando tenés que hacer un comercial para un producto alcohólico de Estados Unidos, para hacer un comercial te piden que tenés que ser mayor de 25 años, así como en Estados Unidos como en algún otro país. ¿Ayudaría en Uruguay, por ejemplo, una cosa loca decir, reformar esa ley y que no sea ya después de las 12 y mayores de 18, sino mayores de 25 años que puedan comprar alcohol? Yo creo que pasa por la fiscalización, más que nada. Somos hijos de rigor y creo que es muy importante que en sí estemos, o sea, que estemos cuidados. Que las leyes se cumplan. Claro, que estemos cuidados de una manera por las autoridades y al saber que estamos fiscalizando, que para mí no es solamente el 24, sino todos los días, en los cuales tenemos que saber que estamos, que podemos, en cualquier momento, que nos pueden sacar la libreta, que podemos tener... Eso es real, ¿no? El despliegue policial en ese caso se siente, porque tanto en verano en Punta del Este, por ejemplo, también, que la policía se coloca bien en la punta del puerto y hay una sola salida y por ahí van fiscalizando a todo el mundo, que me parece perfecto, ¿no? Que no hay otra salida, querés ir al puerto, vas a manejar, no podés tomar porque policía de tránsito te va a agarrar. También se hace sentir en la calle, en la noche, que en general hay control. Sí, sí, la campaña se refuerza, sin duda. Pero es suficiente durante todo el año la fiscalización. ¿Cómo? Es suficiente durante todo el año la fiscalización, ¿te parece que fue? Para mí es importante, sí, en toda parte del mundo existe. Pero debería haber más, debería haber más. Eso, ahí soy yo. Sí, 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 tiene que haberlo. Bueno, muy bien. Ale, gracias por acompañarnos. Martina, vos no paraste de probarlo. Yo me lo paré, ¿eh? ¿Te gustó el despabilador? Personalmente no tomo alcohol de ningún tipo, ¿no? Sí. Y realmente está exquisito, es como un energizante con un gustito de menta. Pero muy bueno. Es una creación de Álvaro Añano, que es el bartender que generó el trago, que tiene, como decía Martina, bebida energizante. ¿Qué otros ingredientes tiene? Sí, tiene lima. ¿Lima? Menta, cimenta, bueno, azúcar, y bueno, el hard rock, el hard... Muy bien, la bebida energizante. El hard rock, ahí va, el energizante, que la verdad que despeñaron. Que bueno, que la verdad que está muy bueno, la verdad que vale la pena. Muy bien. Y agradecerle, obviamente, bueno, a todos los que nos apoyan para poder seguir llegando a las personas para poder... Bueno, y que siga adelante, que siga adelante el trabajo de la Fundación, ¿vale? Buenísimo. Gracias por acompañarnos. Gracias. Alejandra Forlán, presidenta de la Fundación, que lleva su nombre, que presentó el despabilador.